Bueno, pues esta es la segunda parte del video, ya le puse lula espuma, estoy usando esta grapadora Otra vez a mi no me pagan por hacer comerciales para ninguna marca, verdad, si sale la marca pues no Pero esta grapadora es muy eficiente para esto Un comentario que me hicieron otro día, una persona que conozco me dijo No, dijo, para que quieres tener todo tan profesional Este, mi respuesta es esta, verdad Si tienes las cosas como profesional, tarde o temprano vas a empezar a actuar como profesional Y si te dedicas a esto, lo vas a hacer profesionalmente y te va a ir bien, verdad Si haces las cosas nomás por hacer, pues siempre vas a estar en lo mismo y no vas a ser de ahí Entonces uno tiene que hacer las cosas lo mejor que se pueda Para poder que los gallos le queden lo mejor que se pueda Si les gustan los videos hagan like, si no les gustan, ¿qué les puedo decir? Te van a ir arriba Te van a ir Te van a ir